Venga. Buenas, señorita. ¿Volante al lado de la hora? ¿No es algo? ¿Qué haces aquí? Corricarista profesionalmente, el rey del asfalto. ¿Qué haces en el bar? ¿Dónde está? Bueno, ¿qué haces en el bar? Vos, vallos, lejate de la cadera. ¿Vale? 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 ¿Qué es lo que te ha gustado? Cuentín Tarantino. ¿Va? Venga, démosla. Dos segundos besteriques. Ordon. Reservoir dogs. Filma. Dogs. Filma. Cuentín Tarantino. Va, va, va. Va, va. Ope, va, os hondo. Zuz, eh. ¿Será? ¿Qué le gustaste de su película? Va, va. ¿Qué le gustaste de su película? Va, va. Tarantino ha ido a su sondario con nada, así que va. Va, gaña. Película neko, bueno, gorra que es un de tío, ¿eh? Neko gorra que está. Bueno, va. Venga, démosla. Venga, no la heitzen zaio, vatikanoko guardiari. Venga, vatikanoko guardiari, no la heitzen zaio. Doctore, doctore, anuncie. Apa, vatikanoko guardiaba, kisoselan deitzen dan. Dosos, María. Apa, cargato, vatikanoko guardiaba, kisoselan deitzen dan. Leip, vene, ya tostébe, el funté bañato. Bueno, vatikanoko guardiaba. Vatikanoko guardiaba, vencí oso doctore, bere batuta engaltza mozta aquí en dola. Vatikanoko guardiaba, kisoselan deitzen dan. Vatikanoko guardiaba, kisoselan deitzen dan. Bueno, paso, paso en el hogu. La Guardia Suiza. Bueno, den bora. Y Botel, 1 minuto y minuto y minuto 2 segundos. Hay tantos como la Guardia, que sostiene que el Tablighi y favourito y contra la Guardia. Ella le traje con el motor. Ber careers con la palabra ¿sfs? Seguidote, vas y cidete. Mira, vay, vay, eso. Mira, vamos a cerrar la Guardia, elku guляется en cuanto. Bueno, constata, bueñal ortozo, parto bañal, minuto batez a 20 segundos. Bueno, la neunga po segundo tan, eta ahora en bedira. Bueno, ondo. Minuto batez a 20, eta ya berrago hiero patreikan. Oito baizki. Taz, tareko harriak, que torre al día. Que va, ropes, ropes, golfo batz u día. Toreko día, lasa, lasa. Ya, basta ya no pizkago nun. Agur, eh, agur, eh, agur. Galtza pitillo ha, que ta asintote men pausa ondo man. Harri betxe, eski. Y, depora, nune xarturi, que goten dira garai aurreko jaio berriak hospitalean. Jaio... Bai, neonato salda, neonato salda. Neonato salda, eski txer lia nariño, jaiso tenen izan. Inkubadora, eska? Aurreko izkiarra quedo. Inkubadoran. Vale, hoxe ondo. Bueno, euskeras, inkubaroda. Gaiua. Gaiua. Bueno, garai aurreko jaio berriak. Abai, guagalluan sartzen diti uste, os ondo. Dega, bertso 2 euro. Bueno. Bagoas, bagoas. Minuto bate eta berrogei, ez dakitareak utzi duan. Pate eta berrogei, hiru galdera, hirutan asmatu, eta hirurugai euro. Os ondo. Demora, odolaren enbatye unibertsalak ze odol mota du. Ze odol mota, unibertsala. Odolaren enbatye unibertsalak ze odol mota du. Odolaren enbatye unibertsalak ze odol mota du. Enmota da benako odola da nantzako balizo da bena zela nitzin da. Zero negativo. Zero negativo. Zero negativo. Dian bora. Di minuto eta bat, segundu. Di minuto eta bat. Ordon, unibertsala. Zero negativo. Eta euskal dueno zer dugu? Zero negativo. Edo, opositivo dugu. Negativo, negativo. Negativo dugu. Zero negativo. Zero negativo, os ondo. Bueno, 2 minuto y segundo. 6 euros. R- negativo, se te junte la Sabila-Arsaio, se te junte la bategia. Bueno, 2 minutos y segundo, 3 euros. Y la cadera es de la finalidad. Toco el tiempo, en cada quede. ¡Taca, taca! Venga, gracias, dale. Maia barren simplemente arrojando Jorge Fernández. Jorge Fernández, orquestra, ¿eh? Venga, maila goreneko zain saskibelo y taletan, jokatuzten Jorge Fernández. Jorge Fernández, presentadora, batkizo baloncestora jokatu balik en txekiporen baten, ¿eh? Ni dari pas. Barriro Nator, Jorge Fernández, presentadora, baloncestora jokatu balik en txekiporen baten, ¿eh? Veran, maixo, egonzana, vai, xerri en castellxe. Va, da, kizo. Xecipoten jokatuzten Jorge Fernández, va, kizo, baloncestora. Milba, mailaortune... Bueno, venga, 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 venga. Venga, 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 venga. Vai, nun... Caja Bilbao. Caja Bilbao. Venga, 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 venga. Venga, 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 venga. lifts, daleh Rangersorte runa. Venga, 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 bin visitzen dan época abaten. Venga, enrikan, abai? Venga, bon ap商abur baten. El tapen,ательment ülke al datu, a bint bomba. Wenaängt, leiltzen jokatu duen xasquite baloian, unek ar eithera. Tx mama Bilbao. Txako Bilbao, c имите, luitzenhoe, kaja Bilbao. Cebik esporten bihlsona orderan breinoken, va, venga, lupad. Bueno, vais angitzen. Jorge Fernández en gurazuak, arrasarte arrak. Gipuzko arrak. Bera, Bilbon Bici, Gabrón, Badrila, laneen. Eta, Xasquí Balóian, Gorenekon bailean, Gasteizten, Baskonian jokatuzón, Baskonian. Bera, zogai euro. Ustot gane, lesionatintzela, belaunatik etodola, eta horregatik utzi barri zantzula Xasquí Balóia. Jara, izago en hortikan, Bita, Berroita, Masei. Irurubi euro, ez da? Irurubi euro. Eta, ez dago gaizki. Ez dago gaizki. Onda iztea, onda iztea. Bona, jaraita barri du. Demora, nola jarraitzen du, da kanta bat, eh? Zure begiek, mintzen naute. Zure begiek, mintzen naute. Zure begiek, mintzen naute. Erenik el mar que zena abestik zela. Zure begiek, mintzen naute. Zoran da? Esta guiso, eh? Barri honetar zuen, eh? Abestik zela. Zure begiek, mintzen naute. Zure hau. Vale. Ez garrik asko. Iopa. Baina, baina. Zure hauak, bentzurtzen naute. Bai? Baina. Zenbora, Gordon. Zure begiek, mintzen naute. Zure hauak, bentzurtzen naute. Zure hauak, bentzurtzen naute. Ordo, ordo, ordo. Baina, baina, baina. Baina, ordo, laroga gehiaguro. ¡Gracias! Física, la química, ni de eric. Fluorran símbolo químico. Fluorran símbolo químico. Fluorran símbolo químico. FL. Venga, Áscar, Áscar. Áscar, vota Ortiz. FL. 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 Témpora. Y, epa, metámoslo. Que haces eso, chazúla. A ver, ya, metámoslo. Que es puskatotá, güer, que es increíble que nabas. Pero, ésta vení para ser que no está. Bueno, bueno, bueno. Voy a irle a cómo no es aso. Bueno, Fluor, símbolo químico. Símbolo químico. FL. Olíza con la garnica, éste le sacan la F. Ah, se pena. Venga, un euro, un xondo. Ahí va, Fluor, FL. No, eh, FL, galakone, honas, da. Está, nos reticizando izudurún. Bueno. Lauleta más azpi. Eh, Gordon, está, demora azko gratzen. Pare bat, edo azkariñez que eropido iru. Jaten bazia, Janet Horrián izango ditzake bat. Eh, baina, bueno. Baina, bueno. Eh, denbora. No la ditzen zailo, Cataluñan ezaguna den estebetiari embutidua. No la ditzen zailo, Cataluñan ezaguna den embutiduari. Estebetiari. Eh, chiquet. Cataluñan jaten da den embutidua, se le han ditzen da. Butifarra. Butifarra bai. Denbora. La otra edita, Mairu. Baina, Cataluñan bataino la ranguluké, butifarra. La butifarra. Eh, la butifarra, la butifarra. Sus, eh, no, xando. Venga, Berto, vei uno, o xando. No, no. Eh, hola, hice ajo, berice. Eh, ma sabi, te gusta la eñe. Vai, vai, va. Se madiru momentus? La rogai bate do? A ver, se matur la sei. La rogai. La rogai, eta, bueno, lao minuto tardi. Mañigan eh, oita saz pisa hondo. Vámona. Este mate mañan. Demora buskada. Bai, bai. Bueno, bajarai zagun. Eh, bueno. Demora. Nor jasoko du, bimllata mairuko, zinemaldiko, donostia xaria. Nor jasoko du. Bimllata mairuko, zinemaldiko, donostia xaria. Eh, parkatu. Bada ki zo, zinemaldi zen oriomangodatzi no harton xarisa. Suba ki zo. Eh, parkatu, parkatu. Bada ki zo, zinemaldi zen oriomangodatzi no harton xarisa. Bada ki zo. Bada, parkatu. Bada, parkatu. Zinemaldi zen oriomangodatzi ensarisa. Bada, paso, paso engogu. Bada, 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 paso engogu. Bikoitza. Bada, paso engogu. 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 Bada, paso engogu.